Si regresan todos otra vez, yo me arriesgo así a cortarme la mitad. No importa quién quede nominado. Y la gente no le va a gustar eso de la mitad. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera está haciendo una promesa acerca de qué va a pasar en la siguiente nominación. Ya que menciona que no importa quién salga nominado. Pero si regresan todos, él se va a cortar la mitad de su barba y va a estar así una semana. Con lo cual menciona a Lupillo que si Dibasa llega a ganar la temporada número 4 de la Casa de los Famosos, Dibasa se va a tener que rapar pelón. Y menciona lo que es arena y yo qué hago, yo qué hago. Y dice Lupillo, bueno, Romé podría hacer, raparlo la mitad del cabello de igual forma. Le rapamos la mitad la siguiente semana después de lo mío. Y Romé menciona, no, eso va a ser muy extremo. Y Clovis, pero te podemos rapar como a mí. Y como que no le convence eso. Así que ya están buscando una nueva estrategia para seguir todos unidos. Pero sabemos perfectamente que esta semana que viene, pues no van a entrar las nuevas ni los nuevos nominados. Así que se va otro de agua. Supongo que esta vez me laza, así como estamos viendo las cosas. Bueno, recuerda suscribirte al canal Profesor Altante y nos vemos en el próximo video.